Bueno, vamos a empezar ya con esta sesión dedicada al proyecto Método Móvil en la Serranía de Cuenca. Una pequeña introducción. Este proyecto se inscribe dentro de la línea Foro Expandido que ha desarrollado el programa Cultura y Ruralidades en el marco del sexto foro que estamos celebrando en este momento y que consiste en el desarrollo de una serie de procesos de investigación compartida y co-creación artística en el territorio que han tenido lugar durante los meses de mayo y junio. En concreto, probablemente, por el número de agentes implicados, aquí vemos una constelación muy nutrida de agentes, es probablemente el proyecto que ha reunido un mayor número de colaboraciones. Lo ha desarrollado Inlan Campo Adentro con la colaboración de la Fundación Los Maestros, la Cátedra para el Reto Demográfico de la Diputación de Cuenca, la Universidad de Castilla-La Mancha con la participación de alumnos que encontramos aquí entre nosotros, de Bellas Artes, Comunicación y Educación, para desarrollar un proceso inmersivo de diez días que les ha permitido reflexionar en el territorio de la Serranía de Cuenca en torno a su pasado trashumante, su presente trashumante que a día de hoy también existe y otros usos del territorio. Y paso ya la palabra a Fernando para que él, como conoce mejor toda esta constelación, pueda explicar en qué han consistido todos estos diez días que han sido de aprendizaje para todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Y antes de todo yo querría, la verdad, pediros que mostremos un agradecimiento a todos los participantes del proyecto. Algunos están aquí y otros no han podido subir al escenario. Yo quería pediros un aplauso por todas las personas que se habéis sumado a este proyecto, que habéis dado tanto. Gracias. Porque ha sido muy intenso, como es parte de esta metodología, y bueno, hemos llegado hasta aquí, lo cual, pues, es la verdad una experiencia muy especial. Quería agradecer también, especialmente al Ministerio, porque después de haber visto un poco toda la evolución que ha habido desde el primer foro hasta ahora, yo creo que la apuesta de la subdirección, de no solamente crear un momento de encuentro, de intercambio y de congreso, sino también apostar por las intervenciones artísticas. Y lo que es más, no intervenciones solamente en el ámbito del propio foro, sino antes, casi durante y más allá de lo que es el propio contexto de este auditorio y de la ciudad de Cuenca, pues, es algo que creo que marca una diferencia. Entonces, la oportunidad de poder poner en marcha y en aplicación experimental este sistema de intervención que llamamos método móvil en la Sarrina de Cuenca, pues, es la verdad una oportunidad que yo creo que ha sido muy única para todas y que no hay que dejar de agradecer. Porque cuando hablamos de intervención en el medio rural y de cómo pensar desde el arte y la cultura el lugar del campo en la cultura contemporánea, no hay una solución fácil, no hay una vía clara. Muchas veces son aproximaciones tentativas y son procesos complejos que implican una larga duración, una gran capacidad de escucha, que muchas veces superan la idea del artista, autor, individual. En ese sentido, es un poco alguno de los elementos que daban sentido a la propuesta de método móvil. Inspirarnos, por ejemplo, como decíamos, en las misiones pedagógicas de la Segunda República, pero también ponerlas en cuestión, de alguna manera invertir esa idea de que los productores culturales se acercan a traer al medio rural la cultura. Más bien, al contrario, muchas veces lo que creemos es que con método móvil se crea una oportunidad de aprendizaje enorme para los productores culturales, los trabajadores del ámbito del diseño, de la arquitectura, del arte, de la comunicación, de mano de las personas que estáis viviendo sobre el territorio y de las que tanto podemos aprender. Compartir un poco también quizás la visión y la percepción que habéis tenido de este proceso, pues otras personas y entidades que os habéis sumado a ellas. Y quizás pudieras contarnos un poco Carmen Vázquez, en representación de la Cátedra de las Oportunidades y el Reto Demográfico, que has estado también en Tragacete, en ese largo periodo que hemos estado activando las diferentes herramientas y que, de las que podremos ver un poco ahora, sí, de fondo, pues podemos ver el vídeo del proyecto. Una pequeña muestra de todo el material de documentación que se ha ido recogiendo y que toma diferentes formas. De hecho, aquí en la mano tengo la publicación dentro de lo que es la acción de imprenta instantánea. Se trabajó con serigrafía, luego con risografía. Y este pequeño, sin sonido quizás, esta pequeña muestra de lo que ha sido el ir recorriendo Tragacete, Huélamo, Beamud, Vega de Córdoba, Las Majadas, tantos lugares de la Serranía de Cuenca y diferentes experiencias que se han ido desarrollando. Entonces, quizás, Carmen, puedas compartir un poco qué hace que desde la Cátedra también os suméis a este proyecto y lo que crees que aporta. Lo primero que quería comentar, evidentemente, desde la Cátedra, la Cátedra es una cátedra joven. Realmente, llevamos trabajando un poco más de medio año, aunque evidentemente tiene raíces muy profundas en cuanto a redes en el territorio y en cuanto al conocimiento del mismo. Se crea en el mes de noviembre del año pasado y de forma, digamos, más activa, hemos empezado a trabajar en el mes de diciembre y llevamos todo lo que va del año 2023. Y la Cátedra de Reto Demográfico, pues, evidentemente, se plantea como una herramienta que intenta trabajar en el territorio, inicialmente de forma humilde, obviamente, en muchos frentes distintos. Uno de ellos, evidentemente, es la innovación cultural. Hay otros muchos retos que tienen que ver con comunidades y escuelas rurales, con comunicación y ruralidades, con el tema del emprendimiento, el tema de la innovación y otras muchas cuestiones. Y en esta materia, obviamente, también siempre hemos tratado de hacerlo. Se diseñó el proyecto de la Cátedra desde un modelo de 4G de edilice. La Cátedra tenía que contar sí o sí, evidentemente, con las instituciones que la financian, en este caso, la Diputación de Cuenca. La universidad, y cuando digo universidad, me refiero a toda la comunidad universitaria, tanto el equipo de trabajo y de investigación de la Cátedra, como, obviamente, los alumnos que participan y se implican y están trabajando como buena prueba de ellos la que tenemos aquí en los distintos proyectos. En ellos sería imposible. Las empresas, tanto las que están como las que pueden estar interesadas en venir a instalarse en el territorio. Y, por supuesto, imprescindible, si no nos entendería, la población, la población que reside en el territorio. Y, en este sentido, yo creo que tenemos que dar las gracias. Tú ya lo has hecho, evidentemente, a mí también me corresponde hacerlo al ministerio, por la invitación y la posibilidad de entrar y formar parte de esta experiencia de Método Móvil y de este proyecto en concreto que se presenta al Foro de Cultura y Realidades, porque a nosotros nos parecía una oportunidad especialmente atractiva. Porque, obviamente, conecta muchas cosas que para nosotros tienen especial interés en la trayectoria que llevamos. Una de ellas tiene que ver con los saberes y todo lo que es el conocimiento tradicional, ecológico en el territorio. Y todo lo que tiene que ver con la cultura, material y inmaterial, que está ya en el territorio, que sobre todo atesoran las personas de más edad que siguen residiendo ahí. Y que tenemos que intentar preservar, recuperar y reactivar en la medida que sea posible, porque entendemos que es un conocimiento adaptativo, resiliente y que sigue siendo útil a día de hoy. Y, por supuesto, la posibilidad de justamente conectarlo con todas las posibilidades creativas y toda la innovación y todas las ideas nuevas que pueden llegar desde los alumnos, muchos de ellos de la universidad, pero que algunos proceden del mundo rural, otros no, pero en cualquier caso pueden aportar, pueden enriquecerse, pueden interactuar y, evidentemente, cualquier persona que esté interesada en hacerlo. Y la transhumanidad, además, nos parece un tema especialmente rico y especialmente interesante, porque tiene tantos ejes y tantos vectores en los temas de paisaje, en los temas de mosaico paisajístico, en los temas de tradición ecológica, de ecosistemas, de diversidad biológica, diversidad cultural, diversidad paisajística. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cultura y el conocimiento, todo lo que se ha puesto en manifiesto en estas jornadas tan intensas que hemos podido ver. Desde la alimentación, evidentemente, las preparaciones en música, conocimientos, montones de saberes y de posibles vías que a veces no nos imaginamos inicialmente y que para nosotros creo que ha sido muy enriquecedor. Yo espero que para los alumnos también lo haya sido y que queremos que tenga todavía un recorrido que esperamos poder explorar en el futuro. Muchas gracias. Cuando le pasa a uno como artista o nos pasa en campo adentro, nos invita a trabajar en un contexto determinado. No tiene ningún sentido si no hay un punto de anclaje y una forma de enraizar y de encontrar lo que sería una continuidad a las propuestas. En ese sentido, también, el buen hacer la buena idea desde el Ministerio en proponer y en favorecer este encuentro con la Fundación Los Maestros, que es una entidad que preside José Miguel Rodríguez, que está con nosotros, y que lleva poco tiempo, pero con mucho a hacer, tomando como base Tragacete, pero también otros pueblos de la Serranía. Yo me empecé a conocer cuando oí, por ejemplo, de las jornadas bioforestales y que también hemos tenido oportunidad de estar mano a mano también con dos personas, como José Antonio Montero y Pema Rodríguez, que han estado sosteniendo este proyecto, dándole sentido y que esperamos que también siga teniendo otro aliento a través de vosotros. Entonces, muchas gracias y no sé si quieres comentar algo. No, agradecidos a vosotros. Nosotros desde la Fundación, que la verdad es que llevamos muy poquito tiempo, llevamos dos años escasos, pues entendemos uno de los objetivos principales de la Fundación, así visto en lo global, sería intentar desde el pueblo hacer cosas culturales para la gente del pueblo, con gente del pueblo e involucrando a los distintos actores que pueda ver en un proceso creativo. Bueno, yo soy de Trabacete, estoy viendo las imágenes, estoy viendo a Anastasia, estoy viendo a la gente del pueblo y la verdad es que me llena de orgullo el que se haya podido hacer esto en Trabacete. La idea nuestra siempre ha sido esa, el intentar con actividades culturales pues dinamizar un poco lo que es la zona, no solo Trabacete. Vamos a hacer muchas cosas por la comarca que intentaremos que todos los pueblos tengan actividades y siempre desarrolladas desde el punto de vista cultural. Entendemos que la cultura puede fijar población, que la cultura puede ser una forma de llegar a que se establezcan empresas o que haya algún interés en estos pueblos. Yo creo que en Trabacete lo estamos consiguiendo, gracias también al buen hacer del Ayuntamiento, con medidas bastante, bueno, ahora nos las explicará Diego. Entonces, lo que nosotros vemos fundamental desde el punto de vista de la Fundación es eso, el que somos gente de Trabacete, estamos seguros de que el hecho de que la gente de la Fundación sea de Trabacete ha hecho que esta gente se involucre y que se relacione con vosotros, que lo hayáis pasado bien, que podáis volver cuando queráis, que yo espero que sea todos los años. Y luego, para nosotros también es una vertiente muy importante el tema formativo. Nosotros tenemos la firme convicción de que en cada una de las personas que hay aquí y que no hay aquí, hay un maestro. A todos se nos da bien algo. Y como principio de la Fundación, tenemos el deseo de que todas las personas que pasen por este mundo dejen algo, dejen un granito de algo, de su conocimiento y que nos sirvan a mejorar como sociedad. Por eso viene el nombre de la Fundación de los Maestros, además de ser un homenaje a los maestros rurales, mis padres eran los maestros de Trabacete y de ahí viene el nombre. Pero para nosotros es muy importante el tema formativo, el tema divulgativo y que la gente lo conozca y que gente que, por desgracia, hasta la fecha no ha tenido acceso a todo lo que puede ser la actividad cultural, pues que siga no solo consumidores de cultura, sino que también pueden ser inspiración de cultura y formar a gente con ese propósito. Entonces, muy agradecido, agradecido sobre todo a Benito. Muchísimas gracias, Benito, por la oportunidad. Desde que hablamos el año pasado, la verdad es que hemos entrado en una dinámica muy buena con Montero, con Pema, con toda la gente de la universidad, las becarias, toda la gente que ha estado trabajando y esperemos que todos los años podamos hacerlo y que vaya afectando poco a poco a lo que es el tema de la comarca. Muchísimas gracias. A vosotros. Sí, yo creo que lo muy particular y ejemplar de Trabacete y de la Serranía, pero en concreto del pueblo que tomamos como base, mal del tiempo que allí estuvimos y habitamos, es esa conjunción entre personas que estáis con energía, visionarias y apostando por ello y haciendo del pueblo un sitio mejor. En ese sentido, yo me quedé admirado al conocer a Diego Yuzze, alcalde de Trabacete. Acaba de inaugurar segundo mandato, creo que merece también, por eso que te demos la enhorabuena, porque, pues eso, como tú mismo nos contabas, desde cuatro años y siendo una persona que podrías estar con muchas otras cosas y te metes de lleno en intentar que el pueblo vaya para adelante, haciendo iniciativas muy únicas. Ahora nos comentarás, pero el hecho de reconstruir vivienda pública en los antiguos cuarteles de la Guardia Civil, que se haga un programa llevado casi personalmente por él con mucho mimo y mucho cuidado para que se asienten diez familias, nueve de ellas ya fincadas allí, iniciativas económicas como que se vuelva a abrir la panadería del pueblo, espacios culturales como los que usamos, la Casa de Don Casildo, luego también lo que es la futura y prometedora sede de los maestros, pero también tuvimos la oportunidad de incluso estar en las fiestas de San Juan y ver lo que es, cómo vuelve a later el pulso de un pueblo que de otra manera, estando como está en un lugar que hoy se consideraría remoto, en el corazón de la serra y tal, pues podría estar diciendo, pues va a ir decayendo. Entonces, cuéntanos un poco de cómo ves desde la alcaldía los retos, las oportunidades, que nos sumemos gentes con planes diversos y un poco así raros de primera, pero que esperemos que aporten a esta visión que tenéis. Hola, buenas a todos y nada, pues agradecer a la universidad, a la fundación, al ministerio, a la diputación, pues que estos proyectos los lleven a cabo en algunos sitios tan pequeños como la Serranía de Cuenca y nada, pues lo que comentabas un poco, todo lo que has comentado de arreglar vivienda pública, dinamizar negocios, abrir una panadería nueva, etcétera, la verdad es que no son ideas que digas, hombre, es una idea muy importante, hay que ser una persona muy inteligente, lo que hay que tener son ganas, o sea, son ganas de trabajar por tu pueblo, rodearte también de un buen equipo, ya no solo los concejales, sino la fundación, los maestros, estamos con ellos para lo que haga falta, vamos, ellos saben que cualquier idea que tienen, Montero me pregunta constantemente, oye, ¿vamos a hacer esto en Tragacete? De acuerdo, ¿qué hace falta? ¿Hace falta el cine? ¿Hace falta cualquier edificio? Ahí lo tienes. Es un poco dinamizar el pueblo, darle movimiento, que venga gente, todos los alumnos que han venido como estos diez días que estuvieron en Tragacete, pues al final, estos chicos duermen en algún sitio, comen en algún restaurante, consumen en algún bar, al final es darle movimiento al pueblo, que los negocios del pueblo sigan funcionando, y también, algo muy importante, es que gracias a todo este programa, y el montón de programas que se están haciendo desde 2021 hasta ahora, Tragacete está, tú buscas Tragacete en internet y te salen, yo las conté, las noticias, 125 noticias en internet de Tragacete en los últimos tres años, como es el que dice, y que vuelve a estar un poco la serranía, bueno, ya no solo la serranía, los pueblos de la provincia son pueblos muy pequeños, que necesitan eso, necesitan hacer actividades culturales, que es muy importante, porque al final en un pueblo puedes tener trabajo, puedes tener vivienda, pero falta ocio, o sea, falta ocio, falta cultura, falta algo que hacer después de salir del trabajo, algo que hacer después de salir del colegio, el que tenga colegio, porque hay muchos que no tienen colegio, que una de las, de lo que me preguntaba sobre el cuartel de la Guardia Civil, que arreglamos unas cuantas viviendas y conseguimos atraer gente al pueblo, que al principio parecía lo más complicado, tenías vivienda y lo más complicado parecía encontrar a alguien que quisiera venir a un pueblo de 250 habitantes y nos hemos dado cuenta que es lo más fácil, lo más fácil porque hay mucha gente que tiene muchas ganas de vivir en un pueblo, está harto de la gran ciudad, de los coches, de los atascos, del metro y quiere tranquilidad, busca un sitio donde vivir, que por cierto es mucho más económico que en una ciudad y gracias a eso pues ahora contamos en el colegio, bueno, este año hemos contado con unos 11 niños que si no fuera por eso, este año que viene el colegio estaría cerrado. Entonces, pues al final es un poco, todas estas cosas que os estoy contando, pues es un poco darle vida al municipio y estos cuatro años que la gente del pueblo ha dicho que le parecía bien, la mayoría del pueblo le parecía bien lo que estábamos haciendo, pues otros cuatro años que seguiremos con este camino junto con la Fundación, la Universidad, la Diputación, el Ministerio, ayudando, que yo les agradezco que piensen en Tragacete y que piensen en la Sierra, en definitiva. Y nada, cualquier pregunta que me queráis hacer aquí estoy para contestar a todo. Muy bien, muchas gracias. Has tocado temas muy importantes y necesarios como es, por ejemplo, atender a la infancia, a los niños y niñas de los pueblos que quedan, que vienen, que se mantengan las escuelas, hemos hablado de la importancia de la escuela rural, apoyar también familias que vienen de otros lugares, o sea, un campo abierto a la persona de fuera, han venido de Argentina, a diferentes países, contabas que a veces puede crear desencuentros o cuestionamiento por parte del pueblo. Yo creo que es el trabajo de apostar con claridad y con firmeza de que, bueno, que esto mantiene los pueblos vivos, el que gente de cualquier sitio, mientras sea buen vecino, es bienvenida y en estos momentos también que van surgiendo discursos cada vez más excluyentes, muchas veces, hacia el otro, es importante mantener. Y luego también, otra cosa importante, yo creo que es eso, el que en un pueblo hay una actividad económica que tiene que mantenerse y un manejo, un saber hacer, para eso nosotros hemos tenido oportunidad de acercarnos a la ganadería en extensivo y al pastoreo que es fundamental, o sea, la razón de ser de los asentamientos en la Serranina de Cuenca es los agostaderos de la transhumancia, es una gran potencia dentro de lo que es toda la mesta y la economía del ovino y llegamos a un momento en el que todavía existe, no podemos tampoco quedarnos como en el pasado, a lo que es necesario atender, venimos de tener una conversación muy interesante dentro de lo que es la activación de Radio Trasumante, una de las herramientas de método móvil aquí con el estudio in situ, de mano de dos aportadores que, bueno, agradezco mucho que hayan venido y que están aquí con nosotros, han estado aquí en el escenario, pero se han sumado al proyecto y han estado allí con nosotros, José Luis Carles y Cristina Palmese de Paisajes Sonoros, con una gran experiencia en Arte Sonoro, en Paisajes también de Ecologías Acústicas y en Radio y hemos estado pues en conversación con Diego Usera que es pastor trasumante, perdón, gratiniano, que estoy ya con los nombres, gratiniano, es pastor trasumante de los 12 años y cuando fuimos a verle a Las Majadas, pueblo cercano también, pues acaba de llegar con sus 1500 cabezas desde Guarromán, desde Jaén, tras semanas y semanas de camino por la cañada y pues ha sido un lujo poder tanto compartir con él su saber como acompañar a los vaqueros de la ganadería de Alicia Chico que manejan 400 cabezas de ganado bravo tras 35 días de camino pues llegaron los días que estábamos nosotros ahí en la Serranía y pudimos activar gracias a ellos una de las herramientas también que era importante que era microarquitecturas del pastoreo pensar desde el diseño pensar desde la arquitectura y desde el arte pues de qué manera concreta se puede hacer la vida del trasumante un poco mejor y más se puede hacer una inversión creativa en diseño y en construcción para lo que es necesario para poder seguir adelante y las personas que estuvieron en ese equipo de trabajo pues estuvieron diseñando formas de cobijo móvil también estuvimos pensando cómo confrontar el problema de los refugios de pastor y tinaos y apriscos que muchas veces se reconstruyen por ejemplo no está aquí presente los representantes del proyecto Life Cañadas pero es un proyecto europeo en el que está también la Junta de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid y están pues atendiendo a la importancia ecológica del pastoreo o sea lo que ahora vemos es que ya no es una cosa solamente de patrimonio cultural sino crucial para mantener también la conexión entre diferentes ecosistemas el aporte de materia orgánica en suelos en riesgo de certificación transporte de semillas biodiversidad asociada y todo esto pues requiere de una apuesta clara política para hacer la vida más fácil de mercados que permitan que los productos de la transhumancia se reconozcan y también de esas intervenciones pequeñas entonces pudimos visitar por ejemplo el refugio de la herrería que está cerca de Tragacete camino de Guadalabiar tristemente vandalizado y en estado arruinado pudimos hacer allí como una especie de agit prop rural para ponerlo en valor y esperamos seguir interviniendo en otros y pudimos visitar con Grati en las majadas pues el paraje donde se ha restaurado un refugio y bueno también repensar ¿por qué por ejemplo esos procesos no pueden ser inclusivos participativos donde el pastor que es quien finalmente es el usuario final aporte y tenga mucho que decir entonces no sé si Grati nos puedes comentar un poco de tu experiencia como trasumante ¿qué crees que se podría hacer un poco también y para poner en valor y cómo ves ahora mismo el estado de la trasumancia para que esto no se acabe en este momento pues lo veo un poco crudo porque por suerte o desgracia el monte es una pena conforme lo tienen abandonado totalmente hoy los montes en lo que es la provincia de Cuencas son polvorines es decir que antiguamente aquí en Majadas como en Tragacete como en Muélamo pues había bastante ganado sobre todo Tragacete y de 30.000 ovejas que tenía pues ya quedan 5 o 6.000 la más Vuelamo que llegó a tener 40.000 pues creo que caiga unos 1.000 o por ahí Majadas que tuvo 11.000 pues quedan unas 2.500 es decir y los montes están hechos polvorines hoy día son polvorines la caza la tienen que regular es decir que hoy es una pena pero la serranía está hecha un añiscos es decir pocos somos los que estamos pero estamos ya estorbando también ya con arreglo conforme tienen los montes porque es una pena es decir que tanto la Junta como el Gobierno deberían de mirar un poco a los montes a ver cómo están porque es muy bonito llevarse unos pinos y la porquería ahí la dejan el despojo ahí lo dejan y el que quiera que va de una vuelta a ver cómo están también nos comentabas la problemática por ejemplo para realizar la transhumancia como las cañadas que es patrimonio de todos las vías pecuarias la cañada pues están aquí en la serranía claro como es monte todo están libres pero el momento que te metes a la mancha ya llegas tocas a las labores pues los agricultores han quitado los mojones y te dejan pues solamente lo que es pasar un tractor o un coche los demás están levantados pasamos los peores pueblos es del montejo la parrilla y la hinojosa es decir que ahí la vereda la desviaron año y vez que se dice que el año que ha pasado por un sitio tiene que dejarla libre pero es todo lo contrario te vas por un año por un lado y estás en bray te vas por el otro lado está igual y tienes que estar pues a voces discutiendo con los agricultores y es una odisea y lo sabe la administración pero hace oídos sordos porque nosotros pues tenemos que estar discutiendo con ellos y a ver qué hacemos salimos de un lado mal y del otro peor todavía en cuanto al tema de infraestructura de abrevaderos refugios hay fuentes que llevan ya 30 años que no les han tocado y en los hechos me revito que ahí se pueden ver igual que me refiero al monte pues igual están los abrevaderos es decir que la serranía de cuenca mantenía bastante ganado y hoy conforme están las cosas pues no mantienen ni cuatro animales lo primero que está totalmente abandonado el monte hacen una corta y ahí se llevan los pinos y el resto ahí se queda y eso pues no mantienen o eso pues cuando llega un fuego pues esto es la bendita es interesante porque muchas veces el visitante a lo mejor pues ve un paisaje ¿no? frondoso, bonito y empezar a verlo con ojos de pastor y con ojos de las personas que habitáis allí y el peligro que tiene hay que recorrer toda la serranía de cuenca y ver los montes conforme están y eso también pasa también un poco con las cañadas pues a lo mejor ya quedan abandonadas igualmente quedan pocos trasumantes hay otros usos hablamos de compatibilizar usos como el turismo pues podría apoyar esto pero también es importante evitar que se creen pues exclusiones ¿no? estábamos visitando las majadas el paraje de los callejones ¿cómo puede existir el riesgo que se quede como una especie de lugar de visita de foto y que ya no haya pastores allí? y quieren cercarlos no sé yo yo desde luego no estoy de acuerdo con eso porque es una cosa que es creada por la naturaleza y hay que respetarla lo primero que respetarla por descontado pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a visitarlo y tiene derecho a verlo y no poner obstáculos que de que de forma porque el personal que vaya hombre yo creo que no va a destrozar nada siempre y cuando que se respete un poco y que lo vigilen por supuesto y el ganado pues antiguamente se llamaba los callejones por motivo y razón de que ahí encerrábamos el ganado y eso y el ganado no desertiza el ganado que hace es al revés es abonar la tierra y en los hechos me revito que una oveja donde caiga ahí hay flores y si no que la prueba está que vaya ni lo miren ni verdad el caso de los callejones lo tratamos en la exposición un poco pequeña muestra estudio de caso en la fundación Antonio Pérez que también colabora con este proyecto de método móvil y ahí hemos traído una reproducción de Emilio Guadalajara del pozo de la tía chica donde hay una construcción mostrando un poco como patrimonio cultural como es el hábitat del pastor y el patrimonio natural pueden coexistir y coexistir se le llama el covacho de la tecirila que eso antiguamente pues eso fue el risco se techó un poco porque si las observaba hace los arcos que hace y eso antiguamente pues era el ganado lo que se enterraba ahí y ahí pues se ha conservado y se sigue conservando o sea que lo que me pasa que yo no sé qué pasará al final si lo armarán o lo cercarán pero es una pena porque es una cosa que se ha creado por la naturaleza y tenemos todo el mundo el derecho a pasar el ganado no se desertiza el ganado lo que hace esto es lo contrario es abonar la tierra y a prueba está en la serrenía de Cuenca el monte que ha tenido la cantidad de ganado que ha habido y ahí están los pinos ahora ya va habiendo menos porque se van cortando y los incendios la que están liando pero el motivo es razón porque hay que hay más incendios y son más bruscos porque el monte tiene más porquería bueno esto como un poco la importancia de poner en el centro de la atención y de la intervención pues a las personas que siguen en la producción ganadera en la agricultura a la hora de pensar nuestra intervención cultural en el medio rural y que esperamos también que siga la labor del pastoreo y que hay que unirse hay que mantenerse fuertes los trasumantes que queráis yo creo que si la sierra estuviera limpia como estaba antiguamente y volvería a tener más ganado de lo que tiene pero bastante más porque es una pena que hay sitios hay tramos hay terreno que no puedes andar ya de la porquería que hay y eso es un peligro para los incendios los veranos cada vez va aumentando más la temperatura pero al contrario el monte el monte se lleva en el pino bueno y la porquería la deja y eso es una pena eso es pues eso es polvorines que se está creando bueno pues ojalá que haya más oportunidad también de que gente joven se sume igual es una llamada para que los que el Estado y la comunidad destinan que coger otros medios y hacer por lo menos limpiar los tramos y que todo el mundo tenemos derecho a vivir que a prueba está que los pueblos van a menos porque motiva razón antiguamente los pueblos se vivía de los pastores y del monte ahora el monte no se limpia porque no hay trabajo no hay ovejas porque no hay pastores y es la fuente de riqueza de la serranía de Cuenca siempre fueron los pastores y los obreros de la limpieza del monte no se limpia el monte pues el monte hace menos ganado y al no hacer ganado no limpiase pues la gente tiene que emigrar no hay trabajo a ver qué hacemos ojalá que podamos revertir pues toda esa especie de círculo vicioso y si hay espacio para nuevos pastores pues también a lo mejor la Fundación Los Maestros se podría considerar una escuela de pastores para la serranía de Cuenca y otras acciones que será necesario hacer como seguir trabajando en el otoño vamos con Life Cañadas a intentar poner en marcha los prototipos de nuevos refugios de pastor de forma colaborativa y abrevaderos y otras cosas bueno gracias Ratiniano por también acercarte hasta aquí y compartir con nosotros y last but not least Montero pues Alma Mater también este proyecto Gran Sosten que un poco pues ayudó a conectar con todo lo que es los mimbres que hacen este proyecto que son los participantes de diferentes disciplinas no quería dejar de mencionar la importancia de haberse sumado a los equipos de Villas Artes de la Facultad de Villas Artes pues equipos de comunicación y de educación y Montero en representación de la universidad pues ha sido la persona que ha instigado y movilizado tanto muchas ya también le conocíais de las personas de las diferentes escuelas y facultades y no sé cómo fue para ti cuando te dijeron oye pues por qué no se suma la universidad a esto y la experiencia de llevarlo a un trabacete ha sido un proceso largo lo primero muchas gracias a todos por haber estado ahí y dejadme participar soy parte tengo la suerte de formar parte de la Fundación de los Maestros como ponen los créditos formar parte de la cátedra también pero hoy intervengo como representante de la Universidad de Castilla-La Mancha con la responsabilidad que ello supone porque desde los últimos años con nuestro rector con nuestro rector Julián Garde ha tomado las riendas y el liderazgo de ser una universidad comprometida con el territorio y comprometida con el mundo rural de hecho el UCLM es rural sigue haciendo ya varios años cursos de verano en el medio rural y cualquier iniciativa que se le plantea de actuar en el medio rural tiene una firme decisión de que estemos en el territorio al igual que las facultades esto no es un proyecto colectivo de universidad sino que tampoco habría sido posible sin la combinación de estudiantes y para tener la combinación de estudiantes que tenemos aquí que es un proceso que empezó hace varios meses este proceso de buscar los estudiantes adecuados tuvimos la suerte de contar con la connivencia y el apoyo de la facultad de educación de la facultad de comunicación y de la facultad de Bellas Artes cuando iniciamos el proceso iniciamos este trabajo hace unos meses consideramos que la combinación una combinación de base de trabajo podría ser un 50% estudiantes de Bellas Artes un 25% estudiantes de comunicación que narrasen y contasen el proceso y un 25% de estudiantes de la facultad de educación que trasladasen con toda la dificultad que ha supuesto los talleres y los trabajos y las herramientas de campo adentro hiciesen una versión educativa para las niñas y los niños de Tragacete yo creo que esto ha sido vital esa triple combinación de estudiantes que no se ven trabajados para ellos iniciamos el proceso de selección como hace unos dos meses no hubo una convocatoria pública sino que hubo pateo clase por clase ¿verdad? donde fuimos buscando estudiantes de Bellas Artes que dentro de su porfolio de trabajo ya tuviesen como leitmotiv el mundo rural queríamos no queríamos estudiantes que fueran a descubrir sino que ya formaran parte de su esencia ojo ninguno pertenece a la serranía de Cuenca pero todos vienen de un interés o por origen o por trabajo del medio rural empezamos con una selección de unos 35 estudiantes como una de las condiciones que tenían era que tenían que aprobar todo en la convocatoria ordinaria porque este trabajo se iba a esta estancia se iba a celebrar entre la ordinaria y la extraordinaria pues al final participaron entre 19 20 estudiantes que sin ellos como casi nada que hacemos en la universidad tendría sentido porque la universidad lo más importante lo más bello y la verdadera fuerza que tiene la universidad son sus estudiantes entonces tenemos aquí a Miki Sofía Antonio Mar María Magui que son los que nos han dejado sitio pero debajo tenemos a Lea tenemos a Carmen tenemos a María tenemos a Andrés y todos los que no han podido venir porque ya se han puesto a trabajar Chloe Lorena Marta Fusía que habéis puesto toda la ilusión así que yo lo primero que quiero daros es las gracias porque un día llegó a vuestra clase un loco con todo el proyecto que nos íbamos a ir a la serranía con Campo Adentro que es uno de los grandes colectivos artísticos de este país íbamos a ir a Trabacete íbamos a estar en la transumancia y os sumasteis a este proyecto sin ninguna otra condición entonces yo lo primero que pido para ellos es un aplauso porque sin ellos yo creo que yo creo que sin vosotros no tendría ningún sentido este proyecto es imposible que sin los estudiantes voy a tener este proyecto de hecho de hecho ya lo anunciamos aquí señor alcalde el lunes estamos otra vez en Trabacete estamos recogiendo dentro de dentro de cinco horas termina la selección de proyectos que van a empezar a trabajar desde el lunes en Trabacete para hacer una especie de segunda parte de proyectos individuales entonces muchísimas gracias por habernos dejado siempre el sitio y a vosotros yo creo que este proceso al final todo lo que hemos hecho lo que hemos hecho con Carles y Palomese lo que hemos hecho con Gratillano lo que hemos hecho con El Lobo yo creo que y esta convivencia y esta amistad que hemos tenido con la gente de Trabacete que yo creo que es muy interesante como la propia gente de Trabacete nos está escribiendo constantemente que cuando volvemos cuando estamos otra vez con ellos cuando volvemos a pasear cuando volvemos a conservar cuando nos vuelven a contar cosas cuando volvemos a convivir yo creo que este proceso es un proceso que va a dejar poso en todos y cada uno de los participantes entonces también y aquí públicamente quiero agradecer a Fernando todo el aguante que ha tenido durante estas semanas ha sido mutuo pero yo creo que hemos trabado una amistad sólida en el tiempo porque no es fácil o sea no es fácil para alguien que no viene de la universidad o no viene de la academia trabajar con un grupo de 20 estudiantes día a día para ellos tampoco es fácil asumir el ritmo de trabajo de un profesional tampoco ha sido fácil levantarse a las 5 de la mañana a seguir a las vacas bravas de verdad o sea claro la propuesta es un poco seria vamos a vamos a llevar 10 estudiantes de Bellas Artes a hacer acciones a conocer acciones a acciones artísticas en mitad de una de una transhumancia de una ganadería brava de 500 de 500 reses ¿vale? yo creo que la propuesta yo creo que cuando os conté la propuesta en clase dijisteis esto es tan loco que yo quiero vivirlo pues simplemente gracias gracias a Benito gracias a la fundación que yo creo que va a ser un antes y después en vuestro trabajo artístico trabajo artístico trabajo de comunicación y trabajo educativo yo creo que Antonio lo dice siempre vamos vamos a sembrarnos y queremos seguir sembrándonos para que seguir creciendo en una forma porque si una de las cosas importantes del medio rural es que necesita gente que lo cuente que lo narre que lo viva y sobre todo que lo siente yo como geógrafo poco geógrafo ¿verdad Carmen? aquí sobre el escenario se han hecho muchas disertaciones sobre lo que es lo rural ¿vale? pero yo creo que más allá de los mapas o del número de habitantes otras cosas es una forma de sentir y una forma de estar en el mundo y yo creo que esa forma de sentir y de estar en el mundo yo creo que todos los participantes que hemos tenido que hemos estado ahí la compartimos y creo que esa ha sido la esencia por lo que al final este proyecto yo creo que ha funcionado y nos va a dejar un pozo muy contundente porque cada uno tenemos una forma de ver de sentir una formación pero esa manera de estar en el mundo yo creo que la compartimos así que públicamente gracias Fernando gracias a ti gracias Antonio gracias a todos los otras personas y a los pueblos de la Serranía tenemos al alcalde de Buelamud también estuvimos en Biamud bueno yo creo que como queda poco tiempo podemos intentar ver si también hay alguna persona o participantes de Método Móvil que os animéis a comentar alguna cosa va a tener que ser breve pero también primero si hay alguien del público que quiera preguntar algo si no alguien que quiera hacer algún comentario alguna cosa bueno yo estoy encantado con lo bien que lo habéis pasado y lo fantástico que debe haber resultado el trabajo y lo curioso que os ha resultado a todos conocer el campo la verdad es que es una maravilla lo que habéis hecho y lo que habéis vivido y esto de que seáis amigos para siempre y amigos del campo pues es una buena noticia alcalde, gratiniano que bien, tantos amigos yo quería haceros una pregunta ¿alguno de vosotros os vais a vivir al campo? ¿a un pueblo? no es que en este caso no es que vayamos a vivir al campo yo creo que casi todos los que han participado vienen de municipios no, digo en el día a día vivir ¿cuántos? ¿cuántos? viven y son yo cuando estoy viajando en el campo vivimos claro el caso es que en la preselección ya seleccionamos estudiantes que tuvieran ese perfil estudiantes que quisieran porque esto es uno de los objetivos de la Fundación Los Maestros que es generar puestos de empleo trabajos de empleo de calidad dentro del sector cultural dentro del medio rural entonces la primera selección de estudiantes fue con estudiantes que ya vivían en el medio rural que conocieran el medio rural y que saben que su futuro profesional es el medio rural no no han actuado como paracaidistas que fueran a descubrir el campo no ha sido ese el proceso ellos forman parte no son de la sierra porque yo creo ninguno pertenece a la provincia de Cuenca ¿no? pero sí que son sí que son estudiantes que vienen de otras poblaciones y de otros pueblos de de Castilla-La Mancha o de Aragón o de de otros lugares no no ha sido un proceso de vamos a conocer el campo ellos ya son su parte de trabajo y su vida profesional ya es el medio rural y es lo que ellos quieren ser cuando cuando ves el porfolio de cualquiera de ellos su trabajo ya está íntimamente relacionado con el medio rural además hay y hay otra cosa que es importante no solo no no nos fijemos solo en si van a ir a vivir al pueblo o no van a ir a vivir al pueblo hay que contar lo que pasa en los pueblos y hay que contar lo que pasa en los pueblos narrándolo o a través de obras de arte o a través de manifestaciones artísticas de cualquier tipo si ellos no van a ir a vivir al pueblo a lo mejor gente que los escuche o gente que vea sus obras pues decide hacerlo el caso es hacer cosas y el caso es contarlas y que esas cosas que se cuentan tengan repercusión tengan repercusión el hecho de que simplemente se dé a conocer como ha dicho Diego que a través de los medios yo no sé la repercusión que está teniendo Tragacete ni las noticias que estén saliendo vamos supongo que todos los pueblos estarán envidiando la posición que ahora mismo está tomando Tragacete entonces no se trata tanto de eso se trata de que haya gente comprometida con el medio rural pero el compromiso con el medio rural no significa ir a vivir al medio rural significa contar lo que ha pasado allí que las tradiciones no se pierdan pero esas personas no tienen por qué vivir en Tragacete ni en Güellamo ni nada si viven muchísimo mejor pero si no viven que se acuerden de que estamos allí y con que vengan dos, tres, cuatro, cinco semanas al año a nosotros nos vale Tragacete la zona de la comarca de Tragacete nunca ha tenido pueblos que hayan superado más de los 200 300 habitantes es ilógico por completo el intentar que esos pueblos tengan ahora mil, dos mil tres mil habitantes no no se trata de eso se trata de que la gente que hay se mantenga se mantenga en esos 300 se mantenga en esos 400 y ya está si crecen perfecto pero si no crecen que por lo menos venga gente a contar lo que pasa allí eso es lo que yo creo que es lo importante es mi forma de verlo mi forma de verlo y yo creo que es la forma de verlo de la fundación lo importante es contar las cosas que pasan en los pueblos y que no se pierdan las tradiciones que tenemos allí porque al final se terminan perdiendo si vienen a vivir tampoco pasa nada si vienen a vivir no pasa nada ojalá pero es así ¿hay algún otro comentario o alguna cuestión antes de ir cerrando y si alguien quiere decir alguna cosa gracias 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 muchas gracias estoy muy feliz de escuchar sobre este proyecto y voy a asegurarse de saber más sobre él tengo una pregunta que está divergiendo un poco de tu proyecto pero es una pregunta general agricultual ¿qué es tu relación hay muchas agriculturas que no son tan holísticas y tan tan profundamente artísticas y filosóficial como esta por supuesto y estas industrias agrícoles causan mucho de lluvia ¿cuál es tu relación con las industrias más holísticas agrícoles y quizás cerca incluso ¿puedo responder un poco? Quizás cuando nos acercamos al contexto del medio rural de Cuenca es una zona de contrastes en el sentido de que vas yendo por los pueblos hacia la serranía y los pueblos están sembrados de pancartas contra las macrogranjas y hay una gran sensibilidad y movilización social contra la industrialización de la ganadería que está amenazando a muchas zonas de la llamada España vaciada ¿por qué? pues porque claro tenemos un sustrato que se vacía y que permite este tipo de operaciones de mucho impacto ambiental y muy cuestionables y yo creo que en contraste con eso está la práctica de la ganadería extensiva y del pastoreo entonces de ahí el intentar en el proyecto pues poner un foco de atención sobre lo lo que es la transhumancia que es bastante único ¿no? en toda Europa en campo adentro coordinamos la red europea de pastores y no hay muchos países en Europa que tengan prácticas de transhumancia de tantos kilómetros con tantas cientos de miles de hectáreas de biocorredores ¿no? de dominio público y es un poco pues algo que además es una respuesta al cambio climático y a la descarbonización del sector agrario entonces sí es un poco la apuesta era ¿no? decir menos macrogramas quizás más transhumancia ¿no? y bueno yo creo que es algo que en muchas zonas rurales pues se está se está viendo ¿no? que no va a ser una solución no sé si he respondido a la pregunta más o menos pero bueno si no hay más preguntas ni comentarios hay que cortar pues perdón nada muchas gracias a todos y os invito a que bueno si Cande da permiso muy breve nos comemos el descanso nada muchísimas gracias una de las preguntas que ayer cuando se terminaron la actividad de ayer fue en ese consejo abierto fue de qué forma se podría transformar todos estos conocimientos que Gratiniano representa y que son el fin de una era casi es el fin de un tiempo ¿cómo se pueden transformar estos conocimientos ecológicos tradicionales y estos oficios hacia estas nuevas generaciones que hoy tenemos? ¿qué herramientas qué soluciones son en ese proceso transformativo? bueno pues yo creo que si respetamos lo que es la naturaleza y los montes cogen otra otra marcha tanto ya lo he dicho anteriormente que que los políticos tanto la comunidad como el como el como el gobierno los montes que se se preocupen un poco de ellos y miren de otra forma conforme nos están mirando porque es una pena de que hay muchos sitios que no se puede andar de la porquería que tiene el monte es decir que hacen una corta se llevan los pinos buenos y la porquería y la dejan ¿y cómo crees que para que una persona joven por ejemplo estarás el pastor ¿cómo puede aprender todo eso si no viene de familia trasfumante? si la gente mayor ya los hacemos yo por ejemplo que ya me estoy haciendo mayor y van viendo lo que hay en el monte que no hay más que porquería y etcétera pues entonces la gente joven dice pues si mi padre ya no puede seguir ¿yo qué voy a hacer aquí? pues ya cojo estos términos y a prueba hasta en los hechos me remito que tanto Tragacete como Vuelamo que ya lo he repetido como la Vega Alcodorno como las Majadas y la parte de Toruel todo lo que es la comarca de los montes universales pues ahí había un montón que era la segunda cañada de España que más ganaba ha pasado por esta de Cuenca Rodrigo Ardás los Chorros los Serranos y los Conquenses que son los nombres que lleva la vereda y de pasar un montón de animales que han pasado porque yo me recuerdo por Majadas que han llegado a pasar hasta 70 y 80 mil cabezas de ganado hoy pasamos los de solamente vienen los de Toruel y alguno uno de la Vega y yo por ejemplo que también suelo hacer algún año que otro la vereda pero es una pena porque es que los montes están hechos una pena y luego con otra este que la caza ya nos está invadiendo también que esa es otra que tienen que regular un poco y ahora mismamente la cantidad de ganado que ha habido en la Serranía de Cuenca ya nos comen las garrapatas esa es otra y eso es lo que tienen que mirar las autoridades siempre lo que están haciendo es oídos sordos de todos modos respecto a a cómo es formación es cultura y es educación hay que cambiar muchas cosas desde el modelo educativo a la gente hay que explicarles en los colegios lo que son las profesiones antiguas y los usos antiguos y las tradiciones antiguas vosotros ya sabéis lo que es una cucaña ¿verdad? lo habéis descubierto el día 24 entre la gente todas esas cosas hay que explicarles y eso requerirá a lo mejor que haya movimientos desde el punto de vista educativo para que todas las tradiciones y todo lo que nos están contando ya que nunca se pierda que la gente se dé cuenta que se puede o alguien se puede ganar la vida con eso o sea que no no es algo que ha quedado ahí en la antigüedad tú imaginas este estragacete que tú lo has vivido sí pero la cantidad de ganar que ha habido es que queda ya muchísimo y vamos a se acaba el tiempo de todos modos solo un pequeño punto un poco de optimismo tampoco viene mal se están recuperando algunas profesiones del campo que ya prácticamente teníamos olvidadas se están recuperando hay gente que ahora se dedica ahí me dicen hace cinco años que va a haber gente que recoge resina y yo no me lo creo y ahora mismo la hay y hay soluciones se están buscando temas de fábricas de compost se está haciendo hay cosas por hacer hay cosas por hacer y todo eso si viene del conocimiento que se tiene de todas las actividades previas que había en el mundo rural pues será completo y se podrá exportar y es así un poco optimismo mucho optimismo rural un segundo un segundo también estas tradiciones o sea tradiciones estos oficios tradicionales también se pueden enfocar al turismo por ejemplo Vicente el chico que vino a vivir a Tragacete tiene un muerto ecológico y hay gente que va y paga por ver cómo se hace un surco cómo se siembran patatas cómo se recogen o sea la transhumancia a lo mejor también se puede enfocar una parte a que la gente vaya vea cómo se hace la transhumancia y también ganarse la vida con eso y pagan por ello muy bien pues todas esas ideas que sigue el laboratorio para la siguiente edición de Método Móvil os invito a que escuchéis los podcasts que se han producido dentro de la iniciativa de Radio Transhumante una de las herramientas está en inland.org barra Método Móvil y nada muchas gracias a todas las instituciones a todas las personas muchas gracias muchas gracias al participante aplausos 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 Gracias.